Andas por mi ventana Se distingue por solar Espero que me veas hacia afuera Que hago señas hacia adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te pones como el lobo en una llena Me asusta pero me gusta Que me persigues como el tira Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Ojos que dicen todo Y tú que te ves tan aventurado Me siento como una reina Que espera que tu rey le dé una flor Es la flor que en esta noche no es cualquiera Una noche de romance se distingue por solar Espero que me veas hacia afuera Que hago señas hacia adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te pones como el lobo en una llena Me asusta pero me gusta Que me persigues como tu nena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Me asusta pero me gusta Cuando te pones como el lobo en una llena Me asusta pero me gusta Que me persigues como sirena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón